muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy tres ejes y estamos de vuelta en evil west recordar que el episodio anterior lo habíamos dejado justamente aquí justamente vale bueno nos hemos al carlos hemos saltado ese que no ha podido volver atrás no lo hemos saltado y no ha sido queriendo de aquí vale o nos hemos saltado dos y aquí guau que me salta un mogollón de monedas y aquí también primo si volver a jugar la misión y un cojón hay un cojón bueno como lo he dicho en los episodios anteriores estoy grabando de seguido este es el ingeniero que no va a hacer cositas en el guantelete bueno sin más dilación vamos a darle vamos a darle que te que hay ganas que hay ganas hay muchas ganas vale todo lo que lo debo a ti doctora sea que el el bicho este sea el bicho este está pensando en el bicho este aquí el 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 mecánico es hijo adoptado de la de la doctora pues se me ha dado a entender tengo un hipo quiere salir quiere estar a punto de salir vale continuemos vale es por allí así que vamos por aquí madre mía pero qué coño tenéis aquí pero qué puta cerdada es esta cabrones hijos de puta que ascazo dais coño ok no me da no me he percatado de cuántas monedas era pero bienvenidas sean vale esto tiene pinta de ser una zona de tortura la otra de divisección y esta que no se puede acceder vale divisección la separación de músculos en vivo a ver por aquí uuuh qué mala pinta tiene eso por aquí nada a ver tenemos que explorar todo porque cuanta moneda encontremos mejor vamos lo veis joder 64 ni que tan mal no 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 vamos a ir ahí ahora mismo jesus what a fucking dump jesus what a cari cheque cheque wuuh vale por aquí hay algo fijo oh es pazufu no pero se le parece mogollón a pazufu eh dale lo más seguro si me acuerdo perdóname si me acuerdo lo más seguro es que aquí traigo una pequeña imagen de pazufu si la encuentro claro no pero es que es una es una esfinge una esfinge alada parece un hipogrifo no porque el hipogrifo tenía cae entonces una esfinge alada una esfinge alada ixson state grandland vale bueno ya está como no 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 hay nada más continuemos ixson un aumentazado sí sí ya me enterado vale historial ¿Vale? Aquí. De un negromante chino. ¿Qué vamos? Que intentaron hacer experimentos con el chavalín. Pobrecito mi niño. Intentaron hacer experimentos contigo. Y al final acabaste siendo el más inteligente de todos. Pues a lo mejor el experimento era darte superinteligencia. No sé yo. Piénsalo. A ver. Objetivos. Interactuamos con esto. Esto tiene pinta de ser de... Vale. Restablecer mejoras y ventajas. ¿Quieres restablecer las mejoras de armas y las ventajas? No. O sea que esto podemos modificar las mejoras y las ventajas. Interesante, ¿no? Es que si en verdad he cogido estas mejoras y estas ventajas es por algo. ¿No? Porque veo yo más conveniente y más... No sé. Qué curioso, ¿no? Que podamos restablecer todo. Pero vamos a ver lo que nos dijan. Cuando tengo tu invitación esperaba champaña y canapés. En vez de, algún fang de f*** se rompió en tus puertas y te rompió todo el mundo como una gaga de espalda. Ahora, el país se dejó sinprotectado mientras me quedo aquí con mi d*** en mi mano como un idiota. Así que, ¿también, alguien por favor me diga cómo la f*** esto sucedió? Los servicios fueron renunciados para proteger nuestros más valientes assets. ¿Y cómo la f*** fue eso me? Esa fue mi padre y fue Agent Gravener y fue el tiempo que saved tu vida, señor. Por todo el f*** que lo hará que la capital de la primera defensa contra todo tipo de monstruos just collapsed. Nosotros nos cuidamos de eso, señor. ¿Qué, de aquí? este lugar es una maldita en el fondo de la maldita no seas maldita por nuestra maldita, secretario Harrow Calico Cell tiene el mayor riesgo de survival en el instituto como su mejor ingeniero somos tu única oportunidad de convertirlo en el mundo entonces espero que reporte a esos malditas en mi mesa primera cosa, doctor hostia, tiene los cojones estes cuadrados, eh este los tiene cuadrados, no me hace ni puta gracia este al final acaba palmando, ya veréis que más te vale, chaval jeje, McBowles hostia, un par de semanas y un cojón hostia, colega vale, pase el diablo hostia, o sea, un mes entero sin guantarete ni de coña, es que ni de coña no, ¿tú? a lo norte, hay un cañón alrededor de la ruta principal y los locales no imaginan los llamen el pas del diablo y los reportes mencionan posibilidades no conocidas vampiricas ¿imo qué? me echa para atrás mogollón de diálogo que sí que tienen todo su derecho pero quiero quiero interactuar con vosotros y llevo nueve minutos y que tres minutos he estado callado completamente no sé vale tenemos que encontrar al agente scott vale tenemos aquí el muro invisible que no nos permite pasar más cositas más cositas más cositas no vamos para adelante esa bajada de frames no me gusta absolutamente nada cuando digo nada es que es nada qué coño estabas haciendo tío dónde te has metido qué has hecho relaja chaval relaja que no suenan de pegar chillidos ya lo llegaba debe de haber una mejora joder con el modo historia tío que sí que esto ya está con bloom a este es el que tenemos que encontrar mejoras y mejoras veis el revólver lleva una bala de adicionales sabía yo sabía yo es que lo sabía que se pueden llevar balas adicionales es que me lo olía en la nariz tío vale tenemos esto qué cojones lleva la espalda eso 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 va a ser nuevo no no o sí no realiza el tirón o la corte incrementa un gran medida del daño no está mal en verdad y la sobrecarga y luego pegarle no está mal ahora tendrás un periodo de invulnerabilidad durante son cinco segundos a ver dependiendo de estas dos dependiendo de estas dos si me gusta me pillo este es que la invulnerabilidad durante cinco segundos no sé no la veo muy factible uff tengo esto perdonar guay son las dos de las tres de la madrugada de pedazos tornando que acabo de marcarme me acaba de contestar ya ya lo sé hijo ya lo sé uff y me baja la presión me baja la presión dios que dolor es que básicamente para recuperar salud que tan medio hostia que me estás comentando tú te puedes bajar tú me vas a atropear algo no yo pensaba que sí que tienes aquí para mí que tienes aquí para mí en serio solo 81 puto dólar de verdad 81 dólares vaya mierda molaría que a los bandidos estos al matarlos bueno entiendo que tienen salud pero que al menos te den monedas no digo yo te parece parece ser habilidades de algo común es entre los sanguíneos podría decir que dicha habilidad podría depender de la sangre pero debido a las limitadas pruebas disponemos es difícil de determinar Me pregunto si estaremos presentando una especie de evolución acelerada, provocada, tal vez, por factores medioambientales desconocidos. O sea que están puto evolucionando, ¿de verdad me lo estás diciendo? Joder, vamos bien tú. Vamos bien. Están evolucionando. Van a ser más inteligentes que nosotros, tampoco hay que correr mucho. Míralo. ¿Lo vendo? Se transforma al lado de él. A tomar por culo, mira, mira, mira. Sí, un cojón. Vente pa' acá. Sí. Y está pa' atrás. Chucho. Tiro pa' atrás. Que os jodan. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos bien. Vamos guay. Vamos puto good. Ya no vamos tan good. Ya no vamos tan good. Ya no vamos tan chupapimuñeño. Pero ahora, un poquito bien. Vamos bien. Vamos mal. Vamos a regular. Vamos pasándolo fatal. Vale. Tenemos que ir por aquí. Eso lo tenemos claro. Pero aquí se me escapa algo. Se me está escapando algo. No sé. Noto como que tiene que haber algo por aquí. Un algo. No sé. Un cofre. Unas monedas. No sé. Un algo, tío. ¿Lo veis? Sabía yo que se me escapaba algo. Vale. Pero el jambo este no me dejas, ¿no? Ya hay piedras. ¿Hay algo arriba? Que una vez aquí ya no hay vuelta atrás, tío. Uh. Este cofre es gordito. ¿No va qué? ¿Qué me ha dado? Vale. Bestiario. Esto. ¿Qué me ha dado? Ah. No. No me ha dado esto. ¿Qué me ha dado? Ah. Me ha dado esto. Primo. Todas las cajas de dinamita explotan. De 50% mayor. También se aplica. Ah. Que son cofres de estos grandes. Ah. Ah. Vale. ¿Por qué me marcas esto aquí como? Ah. Primo. Vale. No. Vamos para atrás. No nos dejamos nada, ¿no? Dime. Dime. Uf. No. Tampoco quiero crashear el juego, ¿eh? Sube. Sube. Sube la revilumina. Subele. Subele. Me gusta ese colorcito dorado que tienen las armas, ¿eh? No sé. Le da un instintivo bastante peculiar. Ah, pensaba que saltaba que saltaba, se enganchaba ahí y saltaba allí, tío. Qué heavy soy. Qué heavy soy. Ay. Ay, 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 ay. ¿Ande tú te vas? A ver. ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? Nada. Tenemos que tirar para acá. Mira, que llevo rato sin disparar y me siento. Pero tú, 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 ¿dónde te has escapado, tío? ¿Tú, tú, 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 ¿dónde te has escapado, tío? Uf. ¿Qué es la mierda, tío? Uf, son duros, ¿eh? Son muy duros. Pero más dura es la verdura. No sé si nos podemos quitar alguno más del medio. Uf. Vale, perfecto. Este no lo quitamos con esto. Y contigo recupero algo de salud. Ah, pues no. Tío, ¿de dónde caen esos pedrolos? Lo bueno es que los pedrolos también le afectan a ellos, ¿eh? Y a mí. Easy, easy. Y he reventado la cabeza. Qué cabrón. ¿Quién cojones me está lanzando el pedro los tíos? ¿Quién coño me los está lanzando? Uf, ¿qué hago? ¿Tiro para arriba o tiro por aquí? Vamos para arriba. Menos mal. Que tira para arriba, tío. Menos mal. 113 dólares. That's mine. Pero vamos a ver. Ah, vale. Esta vez ha sido aplicaciones. No es mensaje. ¿Qué coño es que son las tres de la madrugada, tío? ¿Quién coño me podría escribir a estas horas? Que estén descansando todos, por favor. Que estoy aprovechando para eso. Es que no he usado nada del eléctrico, tú. Demasiadas cosas veo por aquí. Y no sé cuál es el camino principal. Y eso no me gusta nada. En no saber cuál es el camino principal. No me gusta. Pero ya intuyo cuál es. Ya intuyo cuál es. ¿Cuántos dólares tenemos? Vale, tenemos 2.000. Esto no hace falta. Es que no lo hemos gastado, tío. Es que no lo encuentro mucha utilidad. Ahora mismo no lo encuentro mucha utilidad. Eso ya lo hemos cogido. Vamos a recoger las monedas que hay aquí. Que las había visto desde lejos. Vale. Vale. Entonces para acceder aquí hay que empujar la vagoneta. Dime que eres como guerra. Y con un puñetazo, tío. No. Con un puñetazo del guantelete lo envía lejos como guerra. Por cierto, he tenido que modificar los vídeos de guerra. Porque en verdad iba a ser de seguido. Pero como está el juego este, voy a estar alternándolo. ¿Para dónde? All money. Money, 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 money. Buah. So good. ¿Para dónde? Si es que el oro me llama. El oro me llama, tío. El oro me está llamando. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¿Me lo podéis puto explicar? Vale. 80 dólares. ¿Es por allí? Ah, espera, espera, espera. Por aquí no hay nada, ¿no? No, pero aquí hay algo para romper. Uf, wow, el cito. Qué rico, papi. Qué rico. No pasa nada. Que no pasa nada. Es que... Hostia, qué cabrón. O tú te vas a cagar. Uno menos. Lobito, si vas a por leña. Encuentra primero tu madre. Si no, te dejará fuera de casa. Vale, perfecto. Tenemos, tenemos cura. Tenemos cura. Vale, vale, vale. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Me he hecho un lío con los controles. Me he hecho un puto lío ahora mismo con los putos controles. Ah, qué rabia. Vale, este ya está. Pero madre mía, ¿pero cuánto tiempo lleva después del gameplay? Llevo ya 25 minutos, ¿de verdad? Pues sí, sí, me está yendo esto rapidísimo. Sí o sí, sí o sí. Te tienen que dejar unos cuantos para transformarse en lobo, tío. Vale, vamos a intentar quitarnos a los mosquitoides. ¿Que se vuelven morados? ¿Cómo va eso? O sea, se ve que con los aullidos se vuelven morados. Uf. Me estoy centrando demasiado en el puto mosquito y los otros me están dando por el culo, ¿eh? Cállate la botanda. Venga, puto mosquito, tío. Joder, por fin. Ya me puedo centrar en ellos. Vale. Sí, que cuando hace los puto aullidos se vuelven morados. Y eso los vuelve un poco más berserkers. Y sí o sí, o sea, es que obligan a tres a convertirse en lobos. Son dos putos mosquitos, tío. Toma por culo, uno menos. Vale, he llegado a tiempo para que no se vuelva morado. Ahora ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, vamos a acercarlos al fuego. Al fuego, a la explosión. Vale, uno menos. ¡Dios! ¡Dios! No sé si es porque estoy cansado por las horas. No sé si es porque son jodidos los cabrones. ¿Veis? Inevitablemente es que sí o sí. Ahora un lado a Berserker. Puto, puto mosquito, ¿te quieres? Ahora, gracias. Gracias. Uno menos. Cuá, curate, tío. Por fin, Dios. Gracias, gracias. Gracias, vida mía. Gracias. Y al final ese no lo hemos usado. En verdad los tiros, mientras que en medio, que están medio guiados y son medio certeros, vamos guay, ¿eh? Llevo media hora de gameplay, tío. Y siento como que no avanzó casi nada. La investigación sigue en curso, pero no he visto nada que explique las inusuales habilidades que este curioso animal, azugada por el diámetro de los túneles que escava, medirá como mínimo entre dos metros y medio. Y será bastante fuerte. Nos vamos a tener que enfrentar a este payazo de mole, ¿de verdad? No te creo, tío. O sea, dos putos metros y medio de mole y vamos a tener que enfrentarnos a él. Lo habéis oído, ¿no? Buah, y encima me dan esto es por algo. Si me dan la salud extra es por algo. Vale, tenemos si se desbloquea esto es como es como es como como Kratos cuando lanza el hache y se queda congelada. Electrocutar enemigos grandes. Electrocutar los que hace que se stoneean o cómo va si se stonean. Os ataques cuerpo a cuerpo contra los enemigos grandes para rellenar el medidor de acumulaciones. Vale, sí, que cuando más pegas más se llena si veis se va llenando acumulaciones que se haya al lado de la salud cuando los enemigos tengan todas las acumulaciones podrás electrocutarlos con el fulminador. O sea, ¿te sale alguna marca arriba o algo? ¿O cómo va eso? No entiendo. ¿Y cuándo sé yo que están? Genial, hay más. Me hace falta hacer la frase de genial, hay más. Pero ahora en serio. Bueno, no sé, creo que, espérate, voy a bajar un poquito la voz del juego. A ver. Yo creo que así estaría bien. Algo así. Yo creo que algo así estaría bien. A ver, espera. Cierro esto para que no me ocupe tanto espacio el ordenador. Pero ¿cuándo cojones sé yo que se queda estuneado, tío? A lo mejor es la barra amarilla. Es la barra amarilla. Yo creo que es la barra amarilla. Vale, gente, esto lo vamos a dejar para el episodio siguiente. El episodio siguiente vamos a empezar con la batalla. ¿Vale? Dicho esto, espero que se os esté gustando. Por favor, darle like, compartir, suscribiros, reventar el botón de like, pasaros por mis redes sociales, que estoy jodidamente activo por ellas. Y la verdad es que está guay, está guay, estar activo ahí y que poder llegar a más gente como vosotros y vosotras. Y nada, eso, gente, nos vemos, nos vemos ahora, nos vemos ahora. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, os quiero mucho, chao, chao.